Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de CN7 Contenido de Noticias. Ya estamos aquí en línea de largada, dispuestos a contarles los hechos más importantes que ocurren en nuestra provincia del Chaco. Y hablando de hechos muy importantes, en este caso se inauguró ayer en el Parque Industrial de Barranqueras una planta de recuperación y reparación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Muy importante esto porque es el primero que existe en la región del NEA y es una de las provincias que hace punta con este tipo de lugares donde se depositan residuos electrónicos. El acto se realizó como parte de la celebración también del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró ayer y recordemos que estamos trabajando en distintas actividades durante toda la semana por la Semana del Medio Ambiente. Vemos lo que ocurría en el Parque Industrial de Barranqueras. Yo decía que no solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos del tema ambiental, en este caso inaugurando la primera planta de tratamiento de residuos tecnológicos del norte argentino. La verdad que es algo muy importante porque es un salto importante en todo lo que hace el residuo tecnológico. El residuo tecnológico son todo lo que pueden ser computadoras, teléfonos, cuestiones de ese tipo que acá se van a poder darle un tratamiento de reutilización, reciclado, comercialización o destrucción o deposición final, digamos, son varias en función al tipo de residuos. Por eso es COM, conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, con la articulación además con el sistema educativo para que esto sirva para que pueda haber pasantías en formación y en recuperación de muchos elementos es que estamos inaugurando. Y yo decía y destacaba en ese contexto, en mis palabras, el rol que tiene el Estado y la ocupación que hemos tenido en la cuestión ambiental. Nosotros hemos trabajado muy seriamente en el tema ambiental, todo lo que es residuos sólidos urbanos, en todo lo que fue la facilitación, ampliación e inauguración de plantas, tratamiento de residuos patológicos, del cual hoy en el Chaco tenemos la primera planta de residuos patológicos, que también eso es importante, en todo lo que es el tema de manejo en lo que es la aplicación en la agroindustria de todo lo que son los productos que se utilizan en la actividad primaria de la agricultura, en el que nosotros estamos ahí trabajando para poder darle dentro de las normativas que correspondan. Como primera medida el objetivo que tenemos es sanear y recuperar todo lo posible, todos los equipos que puedan ser usados, que en muchas áreas muy técnicas de la administración pública de la provincia existen y que hoy en día con fines educativos se pueden donar a instituciones, a fundaciones, a iglesias, bibliotecas, escuelas del interior. Bueno, la idea es recibir el equipamiento de la provincia, reutilizarlos en la medida que sirvan y el resto, digamos, continuar con el proceso de separación de plaquetas, de procesamiento de los materiales, de los grandes materiales, todo lo que es chapa y demás y bueno, disponerlos y seguir la cadena de comercialización de estos residuos, ya si se quiere, con el fin de hacer el reciclado de materiales. Bueno, en el marco de las actividades por la Semana del Medio Ambiente y en el Día Mundial del Medio Ambiente, hablamos también con Marcelina Sena del Movimiento Social Ambientalista de Barranqueras. Ella nos cuenta que junto a su agrupación limpiaron la costa del río, aunque esta es una tarea que realizan de manera habitual. En realidad, acá estamos hoy conmemorando un día más del Día Mundial del Medio Ambiente, como todos los años, tratando de, tratando, digo tratando porque veo mucha inconsciencia en los ciudadanos comunes, en la sociedad entera, sobre el medio ambiente y también sobre el cuidado del río. Hoy queremos nosotros, como Movimiento Social, porque venimos de Movimiento Social, también es una mirada, ¿no es cierto?, a quienes siempre por ahí le tilda de vago, atorrante, fumanchero, como sea, a los compañeros. Los compañeros de los Movimientos Social también crecen de acá. Hoy día tenemos fundación porque estamos trabajando desde hace tiempo con el cuidado del medio ambiente, tratando de erradicación de basural en espacios verdes, banquinas, plazoletas, escuelas, cualquier espacio que tiene que ver como espacio público, nosotros tratamos de erradicar basural y limpiar. En este caso estamos hoy en la ribera del río Barranquera, tratando de eliminar también desperdicios que son producidos por cualquiera que está sobre el río, que navega, que está en contacto en el río, tiran de toda clase de desechos sin saber lo importante que es para todo ser vivo el río, porque sin agua, como sabrán todos, nosotros no vivimos. Entonces, el río es fundamental para los seres vivos, tanto como los pescados, como nosotros, como todos aquellos que habitamos en el planeta. Eso es lo que nosotros impulsamos, el cuidado del medio ambiente y la enseñanza. Nosotros también cuando podemos vamos a los colegios y tratamos de, de donde estamos, del lugarcito que ocupamos, tratar de sembrar un poco de conciencia hacia los jóvenes del jardín infante, del pañal, ya tienen que ir mamando lo que sea el cuidado del medio ambiente. Bueno, en la noche del martes cuando regresaba a mi hogar, era impresionante la cantidad de vehículos circulando, vehículos cero kilómetros nuevos de la policía y de distintos organismos de seguridad circulando en torno de la plaza central. Se había vallado la misma y hubo que hacer algunos desvíos. Bueno, no es preocupante a esa hora de la noche, ¿no?, cuando nos retiramos del trabajo, los que trabajamos en horario nocturno. Pero la verdad es que era una buena noticia porque se invirtieron unos 150 millones de pesos en vehículos para reforzar la seguridad en toda la provincia del Chaco. Un aspecto que tuvo especialmente en cuenta esta gestión es la seguridad de los ciudadanos chaqueños. Allí estuvimos durante la entrega en la mañana de ayer. Un compromiso con el ciudadano por la seguridad. Yo digo que el compromiso que nosotros asumimos es con la familia, con el ciudadano, con el productor, con el empresario, con la persona de la tercera edad, con el discapacitado, con el niño, en generar condiciones de seguridad para que los chaqueños puedan desenvolverse en tranquilidad cada una de sus actividades. Y la verdad que el esfuerzo que hemos hecho es no solamente pronunciarnos, sino ocuparnos a hacer con hechos concretos. Se ha llevado a un proceso de inversión en estos últimos tres años y medio como nunca se ha invertido en seguridad. Desde lo que fue la construcción, primero la creación del Ministerio de Seguridad, la incorporación de más de 2.000 efectivos, la construcción de una serie de comisarías nuevas, cerca de 15 comisarías nuevas, la mejora y refacción de 47, la incorporación de cerca de 1.000 vehículos. Hoy estamos entregando cerca de 90 vehículos, 88, 89 vehículos, y todos vehículos, como ustedes pueden ver, camionetas, autos, camiones, minibuses, colectivos, grúas, elementos que suman y hacen a un total de cerca de 500 vehículos de 4 ruedas que hemos incorporado en estos años y medio. Y los otros son motos también, motos de altas cilindradas, de acuerdo a las demandas que tienen. Hemos fortalecido la seguridad vial, la seguridad de bomberos, la seguridad rural. Y por supuesto, toda y cada una de nuestras comisarías van a ir a parar estos vehículos para que estén en la calle, para que estén al servicio de la gente, para que verdaderamente el ciudadano pueda estar más tranquilo. Por eso a la compañía de los foros quiero destacar que son también importantes en ese sentido. Son vehículos patrulleros para la comunidad. En el trabajo que nos encomendó el gobernador de la provincia, el ingeniero Oscar Domingo Pepo, en el fortalecimiento de lo que tiene que ver Parque Automotor en el día de hoy. Una inversión superior a los 150 millones de pesos que la gente puede observar en este momento alrededor de nuestra plaza 25 de mayo de 1810. Básicamente es un programa, como que se hacen operativos de salud, que se van a las zonas más inhóspitas, a las que tienen menor accesibilidad. Sí es muy bueno el trabajo en equipo, porque por ahí veo alguna patología, yo ya le mando al ecorefista, entonces el paciente ya va con un diagnóstico en un centro de madrugía. Súper felices están las pacientes cuando nosotros nos trasladamos en vez de trasladarse ellos. A mí por lo menos me dio una visión mucho más humanitaria o ponerme más en el lugar de esas personas que vienen desde tan lejos y por ahí facilitarle un montón de cosas. En este momento ayuda, acerca, nos acerca a nosotros, a la sociedad. En Resistencia logramos recuperar más espacios públicos para que puedas disfrutar de día, de noche, en familia, con amigos. Así construimos una ciudad de encuentros. Somos un equipo trabajando junto a vos, municipio de Resistencia. Bueno, y contábamos ayer en nuestro noticiero de la jornada de ayer las duras declaraciones que había tenido el intendente de nuestra capital, Jorge Mildon Capitanich, respecto de la interna dentro del Partido Justicialista. Recordemos que dijo que no hay más tiempo para la unidad y el consenso, que se terminó ese tiempo y que él iba a decir cuando lanzaba su candidatura a gobernador, todavía no lo tenía definido. Pensamos que se iba a venir una contra muy fuerte, pero la verdad es que ayer tanto el gobernador de la provincia, Domingo Pepo, y el presidente del Consejo, Gustavo Martínez, a ambos, había criticado duramente el intendente, en algunos casos elípticamente y en otros casos directamente, salieron a bajar los decibeles de la disputa. El gobernador dijo que siempre hay tiempo para la unidad. Recordó que cuando Capitanich hizo su reelección en 2011, todos lo apoyaron y que un solo mandato es poco, que no alcanza para hacer las cosas que realmente uno se propone hacer, dijo, y insistió con que la unidad es posible. También Gustavo Martínez, en este mismo sentido, convocó ayer a una conferencia de prensa en la que habló sobre el tema y dijo que se tienen que terminar los sismos dentro del justicialismo. No deben existir ni coquismo, ni pepismo, ni gustavismo, que todos tienen que ir por la unidad. Respaldó en este sentido la decisión del gobernador Pepo de ir a la reelección y, por supuesto, los intendentes que dijo se encuentran mal porque a veces tienen que partirse o no pueden partirse para ir a un acto o a otro que son convocados para asistir el justicialismo uno solo y hacia allí tenemos que propender, dijo el presidente del Consejo Municipal, Gustavo Martínez. Vemos lo que pasaba en la conferencia de prensa. Nos parecía muy importante poder compartir nuestra visión y nuestro punto de vista en este momento político donde a partir de este mes de junio seguramente se van a ir esclareciendo los panoramas en materia de definiciones políticas. Hemos planteado la necesidad de construir un espacio mucho más amplio que el justicialismo de convocar a todos los sectores políticos y sociales en pos de sortear una situación de gran adversidad en la política y en la economía de nuestra provincia y de nuestro país. Tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener la humildad, la apertura, la grandeza para convocar a todos los sectores. Y esto también tiene que estar inmerso en un profundo desprendimiento de las aspiraciones individuales o personales. Tenemos que ponernos al servicio del colectivo, al servicio del conjunto para que podamos solidificar una propuesta que vaya más allá de lo electoral y que nos permita garantizar la gobernabilidad de nuestra provincia en un escenario nacional absolutamente complicado. El proceso debe darse con naturalidad, debe darse con serenidad, debe darse con responsabilidad. Un escenario de tensión que debemos dejar de lado porque lastima a las personas y porque indudablemente vamos a necesitar de todos y cada uno de los chequeños para poder gobernar la provincia en el periodo que viene. Tenemos que hacer un gran esfuerzo con un escenario normalizado, con un escenario esclarecido de buscar la unidad de nuestra fuerza política para convocar a todos los demás que quieren ayudarnos a continuar lo que venimos haciendo, a corregir lo que tenemos que corregir y por sobre todas las cosas, a dar una respuesta a la expectativa de la sociedad que hoy es realmente demandante de respuestas concretas, de respuestas materializables, de respuestas que mejoren un poco la situación que están pasando nuestros hermanos chequeños. Yo creo hoy que el justicialismo tiene que tener definiciones que permitan garantizar la convocatoria a distintos sectores de la sociedad y para eso tenemos que tener nuestras posiciones, tenemos que tener nuestras definiciones, pero no podemos tener posiciones y definiciones fundamentalistas que nos lleven a un extremo, que nos hagan pelear con el resto de nuestros vecinos, de todos los que necesitamos para que el Chaco salga adelante. Bueno, y en una actitud desafiante para estos tiempos que corren, en que los partidos están definiendo candidaturas y todo este tipo de cosas, el intendente de nuestra capital, Jorge Mildo Capitanir, recibió al candidato a intendente o precandidato a intendente, porque todavía tendrían que ir a interna para la definición, Leandro Esdero, que es de la oposición, fue el oponente al que le ganó durante la última elección para ser intendente de resistencia. Obviamente que esto por el mismo justicialismo fue mirado con un solo ojo, porque recordaron que Gustavo Martínez es quien aspira a la candidatura por dentro del PJ. Vemos el informe. Sí, nosotros vamos a cursar invitaciones a todos los candidatos o precandidatos de los distintos partidos políticos, frentes o alianzas electorales que van a competir en las próximas elecciones, de manera que nosotros le podamos suministrar toda la información, todo lo que se trabajó en materia de políticas de Estado, con el objeto de establecer mecanismos de continuidad. O sea, hicimos un análisis muy pormenorizado y minucioso de las finanzas públicas municipales, del stock de deuda, de las proyecciones financieras, de las obras realizadas, de las cuestiones que quedan pendientes. Y la verdad que me parece que eso es un tema muy interesante, porque coadyuva efectivamente a la continuidad de las políticas públicas como políticas de Estado, independientemente de las administraciones de gobierno en el largo plazo. Resistencia es una ciudad que necesita mucha inversión en infraestructura y para eso tiene que tener sorbencia fiscal, y en virtud de eso tiene que tener también sustentabilidad financiera. Lo que estamos haciendo es, obviamente, invitando a todos los candidatos. El que quiera venir, por supuesto, tiene las puertas abiertas, el que no, bueno, tendrá sus razones. Bueno, decíamos que los muchachos, los políticos, los candidatos a cargos electivos y quienes conforman cada uno de los partidos se tiran con munición pesada. Contábamos ayer que lo que ocurría con el tema de las obras de pavimento, quién la financia, a quién pertenecen las obras, pertenecen al municipio de Resistencia, a la provincia del Chaco, y por qué decimos a la provincia del Chaco, porque en este caso quien se metió también en esta disputa es Víctor Zimmerman, quien aseguró que la mayoría de las obras que se realizan tanto en el municipio de Resistencia como en la provincia del Chaco son financiadas y quien pone el dinero es la Nación. Escuchamos a Víctor Zimmerman. Bueno, sí, la verdad es que a mí no me parece correcto, digamos, de que por ahí se publiciten obras nacionales o financiadas con el Gobierno Nacional como propias del Gobierno de la provincia, más allá de que hay que entender que las obras se desarrollan en el territorio y que puede haber habido alguna gestión de parte de algún funcionario en particular, de algún ministerio en particular, y que no tengo duda de que, bueno, seguramente cuando tienen que colaborar, colaboran y nosotros tenemos una gran interacción entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia para poder concretarlo. De esta manera hemos podido que el Chaco sea una de las provincias del norte que tenga la mayor cantidad de obras públicas financiadas por el Gobierno Nacional. Tenemos 557 obras financiadas por el Gobierno Nacional. Pero no me parece que, bueno, de alguna manera haya que apropiarse, me parece que eso es faltar a la verdad y obviamente no me parece que sea lo correcto. Creo que obviamente el Gobierno Nacional participa y en algunos casos hay parte que comparte el financiamiento, esto es cierto, hay algunas obras como por ejemplo la Ruta 7, el 70% del financiamiento pone el Gobierno Nacional y el 30% pone la provincia y esta es una ruta provincial. Y así yo te podría citar, por ejemplo, el esquema de redeterminación de precios de viviendas que estamos trabajando fuertemente para poder poner en marcha inclusive algunas obras que todavía están paralizadas y el Gobierno se va a comprometer, el Gobierno Provincial, a poner el 30%. Pero esto me parece que no hay que generalizar, me parece que hay que darle a cada uno lo que corresponde, no está bueno saludar con sombrero ajeno, como dice el dicho popular. Entonces no me parece correcto, creo que eso falta la verdad, hay que decir las cosas como son. Nosotros permanentemente, quien te habla, permanentemente destaca esta articulación que tenemos con el Gobernador de la provincia y con los equipos de formulación de las distintas áreas, porque sin formulación de proyecto hoy es muy difícil acceder al financiamiento internacional. Y esto ha sido una constante durante toda la gestión nuestra y obviamente lo vamos a seguir haciendo, así que bueno, espero que esto sea simplemente un error y que no sea lo que de alguna manera a nosotros nos identifique como chaqueños, apropiándonos de las cosas que no son nuestras. Es difícil invertir en tiempo de crisis, pero encontramos el camino. Construimos y remodelamos hospitales y centros de salud que brindan atención a niños y adultos en toda la provincia. Juntos podemos hacer más. Chaco, Gobierno del Pueblo ¡Qué golazo en el ángulo! ¿Qué decís? ¡Se fue afuera! No, qué golazo que tenés una cuenta para ahorrar, digo yo. Ah, el golazo de la cuenta. Para todo el país, tu primer ahorro, con tasas a prueba de inflación. Bueno, y continuamos en este caso para contarles que Jorge Milton Capitanich visitó la 13ª Nación Ganadera del Norte y la 50ª Gran Nacional de Brancos que se realizan ambas muestras en el predio de la Sociedad Rural ubicado en Maglín y Alvear. En esta oportunidad, el jefe comunal, durante su visita, entregó la declaración de interés municipal para ambas muestras que exhiben la evolución genética y los avances en la ganadería argentina. Allí estuvimos. Realmente importante. Es el intendente de resistencia, al cual lo queremos mucho. Y es cómo se desarrolla esto. Se desarrolla con total normalidad. Ahora se están jurando los terneros. Esta tarde seguirán con las hembras. Y mañana vamos a sacar los grandes campeones. Así que creo que es un momento realmente muy particular para este rural porque nos tenemos que acordar también toda la gente del interior del Chaco que está sufriendo las inundaciones. Gente que ha perdido todo. Pero bueno, estas cosas son las que pasan en la vida que esto también da esperanza, ¿no? Esperanza que salgamos para adelante pero creo que este año va a ser un año muy duro para la provincia. Muy duro porque se ha perdido muchísimo. Se ha perdido muchísimo. No, participan prácticamente alrededor de 50 cabañas de más o menos 10 provincias. Hay 400 y pico de animales, de reproductores encerrados. Tenemos la visita de varios países, de ganaderos de varios países como Brasil. Hay gente de México inclusive acá, de Venezuela. Así que creo que estamos bastante completos, por decir así, con la visita. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia realizaron la entrega de equipamiento a moreneros de la localidad de Puerto Vilelas en el marco del plan Creer y Crear. En este informe escuchamos la palabra del ministro Roberto Acosta y del intendente de la ciudad, Marcelo Colo González. Estamos aquí presentando hoy un programa importante que es Creer y Crear que es un programa que tiene como objetivo generar el equipamiento necesario para aquellos que trabajan esta producción, esta temática, esta actividad que es la actividad de las personas que viven en las lagunas para sacar carnada a los efectos de venderlas para la pesca porque esta zona obviamente, nosotros estamos a la vera del río Paraná y es una zona pesquera por excelencia, con lo cual esta actividad tiene una enorme importancia. Bueno, muy agradecidos por este programa, yo sé que a ellos les cae bien. Esto sin lugar a duda también genera iniciativa, motivación para que la gente trabaje en condiciones, generen sus actividades y a partir de allí también obviamente tengan una mejor rentabilidad. Así que el acompañamiento nuestro con la compra de equipamiento de primer nivel hay que destacar eso, que es el equipamiento, la ropa es equipo de neoprens, son equipos importados, son valiosísimos es difícil inclusive para nosotros conseguir en el mercado y de esa manera estamos calificando el trabajo de hombres y mujeres que salen a la mañana a realizar ese trabajo, a meterse en la laguna con el frío, con el calor, con todo lo que eso significa un riesgo sanitario un riesgo inclusive para su integridad física nosotros no tenemos otro motivo que estar junto a ello y con respuesta concreta principalmente. Bueno, y también en lo que fueron las actividades del municipio en esta semana del medio ambiente que van a seguir, van a continuar hoy, mañana y también el sábado. Ayer, en la jornada de ayer, el intendente de nuestra capital Jorge Milton Capitanich en el Día Mundial del Medio Ambiente plantó junto a personal de la municipalidad 50 especies autóctonas en la plaza central de nuestra capital. Estuvimos allí compartiendo ese momento. Sí, hoy es el Día Internacional del Ambiente, en ese sentido y tal como el municipio de resistencia a la mano de Jorge Capitanich lo viene haciendo, una política de cuidado, preservación y avance de lo que es el arbolado urbano. En este caso en la plaza 25 de Mayo, 50 especies nativas, lapacho, jacarandá, guayacán, tatané, distintas especies que se van a ir colocando junto a algunas colectividades que van a estar participando, con el efecto de suplir los árboles que se cayeron aquí en la plaza durante las últimas tormentas y también refuncionalizar el sentido que tiene la plaza, en un sentido de especies que sean nativas, que se puedan adaptar. Entonces en ese sentido sigue el municipio con una política fuerte de lo que es el arbolado urbano. Esta semana, que es la Semana del Ambiente, se están plantando mil árboles en toda la ciudad de resistencia y bueno, también forma parte de un compromiso que es real, que es concreto, que es diario, que tiene la gestión Capitanich en la cuestión ambiental en la ciudad de resistencia. Que cuide, que colabore, que se acerque y pregunte por si quiere apadrinar espacios, por si quiere saber cómo plantar árboles, que si quiere saber cómo hacer la poda, que también estamos trabajando, justamente acá se dio inicio en lo que es Sarmiento del 0 al 700, una poda que hace años que no se llevó a cabo, entonces se trabaja en un trabajo continuo, progresivo, con maquinaria municipal, todo lo que es Sarmiento, Avenida Huilde, Avenida Rivadavia, posteriormente vamos a ir a todo lo que es plazas, todo lo que es casco céntrico y luego, a medida que hasta octubre vayamos yendo, haciendo los trabajos en distintos parques, espacios públicos, barrios de la ciudad. Bueno, y ayer fue premiado Sebastián Fosati en el marco del concurso que impulsó la Municipalidad de Resistencia Árboles de Mi Ciudad. Obviamente que quien entregó esta distinción fue el intendente de nuestra capital. Vemos ese momento. Nosotros hemos tenido la oportunidad de premiar a Sebastián Fosati en un concurso Árboles de Mi Ciudad, en el marco de la celebración de la Semana del Ambiente. La verdad que es una magnífica fotografía, que obviamente se le ha exhibido en las calles peatonal de la ciudad de Resistencia, y aquí también en este paseo costanero. Sebastián Fosati ha sido el premiado, y la verdad que lo felicitamos muy especialmente, y ha pedido recibir el premio de la visita al Parque Nacional. Y nosotros, la verdad que felicitamos no solamente a Sebastián, sino a todos los que participaron activamente, y a su vez vamos a generar las condiciones también para elegir el árbol de la ciudad. Del mismo modo que lo estamos haciendo con el ave de la ciudad de Resistencia. Nosotros tenemos en la ciudad de Resistencia aproximadamente 80 aves. Por lo tanto, las aves seleccionadas van a tener la posibilidad de ser elegidas por la ciudadanía, por los habitantes de la ciudad, para el próximo 5 de octubre. El 5 de octubre se celebra el día también del ave, y obviamente del camino. De manera que nosotros pretendemos que ese día, a través de un procedimiento transparente de votación, se elija el ave de la ciudad. Y en ese sentido, ¿cuáles son los preseleccionados? Las aves preseleccionadas por sus características son Garza Blanca, Caracolero, Pollón Azul, Caragú y Jacaña, Tero Común, Picaflor Común, Ventebeo Común, Sorsal Colorado y Celestino. Y dentro de esas 10 variedades de aves, el vecino podrá votar. Bueno, esa será la identificación del ave de la ciudad. Bueno, y vemos qué nos dice el pronóstico del tiempo para la jornada de hoy. En nuestra capital, la provincia del Chaco y todo el NEA. Vamos a hacerlo como lo hacemos a diario, con el servicio que nos brinda Infoclima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya casi terminamos la semana y te cuento que todavía el ambiente sigue muy húmedo en la mayor parte del país. También nublado y para aquellos que les afectó el viento norte, la buena noticia es que ha sido el final del día rota y va a estar soplando desde el sector sur, lo cual también vas a sentir un leve descenso en las temperaturas. En el norte del litoral, buen tiempo, viento que sopla fuerte desde el sector norte y aumentan aún más las temperaturas alcanzando máximas entre 27 y 28 grados. Ahora sí te recuerdo que para más información, ingreses a infoclima.com y nos sigas en nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, de esta forma llegamos al final de CN7 Contenido de Noticias. Nos estamos despidiendo solamente por 24 horas. Mañana estaremos nuevamente a las 13 por la señal local 19 del canal Giga Red. También usted nos puede encontrar las 24 horas del día en YouTube buscándonos como CN7 Contenido de Noticias o en nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar En nuestra página pueden seguir la actualidad, todo lo que ocurre en nuestra provincia, el país y el mundo al instante. Que tengan ustedes una muy buena jornada. Nos reencontramos Dios mediante mañana.